Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Si tuviera un alumno igual, pero el antiguo yo me sería grande. Es muy fácil encontrar alumnos. Bueno, cada pico años tiene que encontrar alumnos interesantes. También le cuesta lo suyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!